Había una vez un terrible ogro que vivía solo en una casa oscura, llena de objetos bellos y misteriosos. Los niños del vecindario corrían al oír su estruendosa voz, pues al ogro le molestaba su risa y su alegría, y los maldecía, simplemente por ser niños. No los quiero haciendo ruido frente a mi casa. ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí, chamajos! Pero cuando caía la noche y creía que nadie lo escuchaba, aquel hombre gruñón y solitario, Don Julián, abría las puertas de su alma y dejaba salir toda su tristeza y añoranza en las dulces melodías que brotaban de su piano. Había una vez un terrible ogro que tenía roto el corazón. Y también había en ese lugar un alegre aventurero de 12 años llamado Danilo, que también vivía solo, inteligente, osado y de gran corazón. Pero pobre como un ratón, su mundo eran las calles donde se ganaba la vida trabajando donde se pudiera, siempre con una sonrisa y un optimismo contagioso, acompañado siempre por Tomás, su fiel corcel, digo, perro. Cerca de ahí, en una lujosa mansión, vivía una linda princesita llamada Alejandra. Aún en medio de toda su riqueza, vestidos, joyas y una montaña de juguetes, Alejandra sentía un gran pesar en su corazón, pues su madre no la quería. Y su padre, aunque la adoraba, era un importante abogado que no tenía tiempo para ella. Alejandra se sentía sola y abandonada. Hasta que un día, bueno, pero no nos adelantemos. Esta historia habría sido muy diferente si no fuera porque a algún malvado se le ocurrió desalojar de sus casas a todos en el barrio de Danilo y Don Julián. Como era de esperarse, a Don Julián no hay poder humano que lo saque de su casa. ¡Fuera de mi casa, bandidos! Aunque no sabemos exactamente por qué, Danilo le tiene cariño al viejo gruñón y se le ha metido en la cabeza que va a ganarse su amistad. Pero esto no resultará una tarea fácil, ya que Don Julián es un tipo de pocas, pero muy pocas pulgas. Televisa presenta De Pocas, Pocas Pulgas. Una tierna y divertida telenovela infantil con un gran elenco encabezado por Ignacio López Tarso, Joana Benedek y Gerardo Murguía. Con las actuaciones especiales de René Stricke, Sergio Corona y María Victoria. Acompañados por Imanol, Arlette Terán, Alejandro Ávila. Y las actuaciones estelares de Natasha Dupeirón y Santiago Miravent. De pocas, pocas pulgas. La emocionante y conmovedora historia de un viejo amargado y el simpático chiquillo que a fuerza de cariño y travesuras lo sacará de su oscuro encierro y le devolverá los colores de la vida. Y es también la historia de Alejandra, que encontrará en Danilo y Don Julián algo mucho más valioso que el dinero, una amistad abierta y sincera, que le ayudará a creer en sí misma y a luchar por sus sueños. En esta historia, conoceremos a otros seres buenos como el tío Adrián, una especie de ángel guardián que anda en moto. Inés, amorosa, nana y cómplice de Alex. Y Benito, el conserje de la escuela, siempre dispuesto a ayudar a todos y hacer rabiar a Don Julián. Ah, pero también hay villanos como Víctor, el administrador tramposo y estafador. Lorenzo, el abogado corrupto y traicionero. Y Mireya, la bella, sensual y ambiciosa secretaria del papá de Alex. Y villanitos, como la Beba, envidiosa y malintencionada compañera de clase de Alejandra. ¿Ya te dijo que está harto de ti y de tu mamá? No le hagas caso. ¿Se lo dijo a mi papá? Eso no es cierto. Bueno, pero no te preocupes, como ya se van a divorciar. Y Rolando, un bravucón de la calle que la trae contra Danilo. Pero las villanías de estos villanos no podrán vencer a nuestros héroes, quienes con su gran amor se meterán en la vida y en el alma de todos los personajes de esta historia. Pero cuando se enojan, cuidado, porque son de pocas, pocas pulgas. Toda la familia quedará encantada con las maravillosas aventuras de este singular trío de cuatro. Porque no hay que olvidar a Tomás, el perro, que también tiene pulgas, pero son pocas. No hay que olvidar a Tomás, el perro, que también tiene pulgas, pero son pocas, pero son pocas, pero son pocas, pero son pocas. No hay que olvidar a Tomás, el perro, que también tiene pulgas, pero son pocas, pero son pocas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!